Renace del corazón, decirle que usted es mi vida Que no se divince usted, que no se divince usted Disculpe que se lo diga Ok, fuerte, un abrazo por el ganado ¿Cómo me trajo para quitar copa? ¿Y mi garganta? Gracias, señorita, ya, ya la de allá, pues ¡Bravo, bravo, bravo! Tenemos aquí parte de Guayatrans, los grupos de Silueta X Antiguo Y también nuevos integrantes Sabemos muy bien que hay personas que no comparten con sus familias Lamentablemente es el caso de Carla, que es una persona extranjera Otras personas más también, que quizás no tienen buena afinidad con sus familiares Fin de año, estamos muy contentas, contentos y contentes Por allá está el pabe El pabe No, no, no es pabe, es chanche Bueno, aquí tenemos nuestro año viejo Ella fue virreina de la comunidad LGBTU 2022 Señorita Fundación de Yaquil 2022 Y reina Transpo de 2022 Recuerda que yo no quería meter pano ¿Qué estás haciendo, Jevo? Echándole la gasolina para prenderla ¿Qué estás haciendo, Sack? Pongo las camaretas para reventar el año viejo Oye, entonces no podemos para tremble, es chery Si les jujimos, hoy está la extensión pero hay que marcar Oye, entonces yo le voy a llamar a Wall collecting Gracias.